Entregan al Obispo hospitales espirituales que se trata de 12 templos que fungirán como lugares donde habrá de elevarse oraciones, con el fin de que abone para detener los abortos que se practican a diario, así lo presentó la encargada del proyecto Cecilia Rodríguez Galván. 13 abortuarios de la Ciudad de México como un resguardo espiritual para que en esos lugares específicamente se rece por esos abortuarios específicos que están llevando ya 8 años, vamos a llegar a los 9 años del aborto legal en el Distrito Federal en la Ciudad de México. Entonces el día de hoy Monseñor va a entregar en resguardo espiritual esos abortuarios específicos que están destinados, lugares destinados a cuidar la salud y que ahora sirven para matar seres humanos, matar ciudadanos mexicanos. Con esto se pretende trabajar y luchar por proteger la vida desde su concepción, con otra serie de prácticas religiosas como son hasta sacrificios por parte de los peligreses que se sumen al mismo. Eso es lo que se va a hacer el día de hoy, son el templo expiatorio, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Pino Zacatecas, la parroquia Santa Teresa de Ávila, la parroquia Nuestra Señora de Fátima, la parroquia San Miguel Arcángel, la parroquia María Madre y Reina de Nuestras Familias, la parroquia del Espíritu Santo, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la parroquia de Nuestra Señora de los Bosques, la parroquia del Divino Niño, la parroquia de San Juan Bosco, el Seminario Diosesano y la parroquia Tres Aves María. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.